Estamos a un pasito de las elecciones. ¿Están todos listos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¿Ya decidiste quiénes te van a representar? Recuerda que tu voto debe ser la garantía para construir un mejor país. Por eso, debes informarte sobre los candidatos y su trabajo. Nosotros ya demostramos que somos garantía. En Movimiento Ciudadano no te fallamos. Te garantizamos seguir siendo tu voz a la hora de representarte a ti y los temas que te importan. Te garantizamos seguir haciendo lo correcto. Este primero de julio, al llegar a la casilla que te corresponde, te entregarán seis boletas. Cruza el águila en cada una y cuando termines, depósitalas en las urnas. Vota por los que son garantía. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.